Miren amigos, estamos aquí en este lugar con las serpientes de Cascabel. Ellos son los encantadores de serpientes de la ciudad de Marrakech. Y vamos nosotros a estar con ellos en este ratito. A ver si no nos comen las serpientes. Amigos, estamos en la ciudad de Marrakech. ¿Dónde son las encantadores de serpientes? ¿Ok? Vale, vale. No, 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 no. Bueno. Y ahora les vamos a mostrar la tradicional y la más temerosa serpiente de Cascabel, la cual su simple mordida es mortal si no tienes el artídoto. Amigos, ya estamos aquí con las serpientes de Marrakech. La letal serpiente de Cascabel sin una mordida, sin antídoto, ya estás muerto. Ya estamos aquí en el que viene siendo el equivalente al Gran Bazar de Istambul, pero de la ciudad de Marrakech. Con muchísimas tiendas, hay muchísimos artículos. Y vamos a ver qué podemos enseñarles. Entonces, para cuando vengan, ya tengan preparado qué van a comprar. Bueno, usted está para comprar la compra, para comprar la necesidad. Que elegantes están los trajes aquí para salir a una boda, algún evento muy lucido aquí en esta hermosa y colorida ciudad. Y ya me probé mi camisita azul Marrakech. Me quedó muy bonita. La botonadura es de bolitas, entonces te ajusta perfectamente. Los botones son tipo bolita, son únicos. No los he visto jamás en otro lado, más que aquí. Y está muy bonita. El costo, ¿cuánto es el costo del precio? Ah, $160, el costo es $160. Y vamos a ver si nos la llevamos. Miren amigos, nos están enseñando las lámparas de Aladino en pequeñas. Si usted quiere pedir su deseo, véngase aquí a Marrakech y conseguirá sus lámparas de Aladino. Están súper bonitas, tal como en las películas de Medio Oriente, tal como en las películas de los cuentos árabes. Las frotas, están súper detalladitas. Y pides tu deseo y ya está, estás cumpliendo tu deseo y sale Aladino. ¿Qué tal, eh? La forma en que trabaja la madera es muy bonita aquí en Marruecos. Es única. Y al fondo incluso estamos viendo un camellito. Un camellito hecho de madera marroquí con este ajedrez del mismo material. Como en un cuento de Aladino, estas lámparas marroquíes. Qué hermosas están. ¿Túmud o tej? X. ¿Gracias? ¿Goрен? vamos corriendo porque van a cerrar en unos minutos el mercado del Argan y nos está explicando nuestro amigo que el bueno es el bereber pues ya se logró el objetivo conseguimos un tour para el día de mañana y ahora mismo después de este ajetreado y colorido día aquí en la hermosa ciudad de Marrakech nos hemos venido a relajar a una de las terrazas de las múltiples terrazas que hay en esta hermosa ciudad vamos a tomarnos una bebida disfrutando de estas hermosas vistas de esta ciudad que es color marrón por donde quiera que la mires aquí tenemos los tradicionales imanes para el refrigerador hay de todos los estilos y variantes obviamente los buenos son los que no se rompen los que no son de porcelana y les voy a mostrar ahorita para que vean cuáles son se están enseñando unas tortuguitas que tienen aquí en la tienda están súper bonitas las venden son tortugas de tierra ¿verdad? sí, son tortugas de tierra de famoso tiempo tortugas de tierra están súper bonitas miren pasan coches por aquí motocicletas por allá y uno tiene que ver por su vida porque todo mundo anda de aquí para allá entre vendedores motociclistas tienes que tener mucho cuidado que no te atropellen porque aquí el tráfico en Marrakech está terrible en esto que parece ser la plaza la plaza principal de la ciudad de Marrakech las mujeres ataviadas en sus coloridos trajes y por fin nos sentimos en un refugio dentro de esta ciudad caótica de motocicletas y autos porque este es el primer lugar que vemos que es peatonal no pasan autos no pasan motocicletas y lo que sí que está rodeada de restaurantes de tiendas y de bazares y estamos buscando dónde comer hemos visto que tienen un platillo llamado tajín y los tajín son una especie de cazuela hecha de verduras con pollo con carne y la sirven en una especie de cazuela hecha de barro al ratito vamos a probar nuestro tajín nuestra primera nuestra primer comida marroquí mi hermana hace el aceite de argan ¿ojo? 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 la fruta es que el amigo necesita la probar mira plantas plantas no poner zucca no hay zucca no hay zucca no hay zucca para la gente ya ve como es posible vivirlo probar probar esto primero están dando a probar este tajito amigos y miren nada más la cantidad de especies aquí lo que ellos hacen es poner sus esencias en una especie de cuadritos de jabón y después te los frotan en la ropa o te los frotas en la piel y es el perfume marroquí ay ya le echó no sé qué cosa le acaba de echar un poco de menta al vasito y es fuerte es muy fuerte ay caray en cada uno de estos frasquitos ellos guardan todas las esencias y jaboncitos que te van poniendo y verdaderamente es una experiencia buenísima es una experiencia buenísima estar aquí en esta tienda de esencias y aromas marroquí el aroma que desprende este incienso es riquísimo y nosotros que venimos realmente con todos los sentidos despiertos yo me llevé mi saquito este de ámbar y te lo dan en una presentación muy bonita con su bolsa salam y aquí vemos que también hay que tener cuidado con las motos porque van pasando por todos lados y lo mismo tenemos aquí muchísimas variedades de especias de aromas y estamos disfrutando muchísimo en esto que es la festividad de los colores y los olores en el mercado de la ciudad de marrakech los callejoncitos tan pequeños y estrechos de esta ciudad de marrakech bien amigos la odisea de cruzar la calle aquí en marruecos lo logré logré cruzar la calle sin que me mataran y es la hora es la hora de la comelona la hora de llenarnos de energía para poder continuar por estas calles marroquíes llenas de colorido y ya tenemos aquí nuestro platillo no es la comida tradicional pero si es la que se nos antojó más y aquí justo estamos en este restaurante con magníficas pistas de toda la ciudad vamos a darle con magnífico con magnífico con magnífico con magnífico